Terminamos el año medio caliente, bien, pero digamos con temas que son preocupantes. Para nosotros, nosotros perdimos en esta sesión dos proyectos que no tenemos mayoría. Uno de ellos es el Consejo Económico y Social, que como yo decía en el recinto, dos veces se ha hecho un trabajo similar, las dos en oportunidad del doctor Barracha, cuando la situación económica y social fue muy difícil, se tomó con sabiduría la disposición de armar un consejo donde esté el Intendente, donde están las fuerzas políticas, las instituciones importantes de nuestro medio y coordinar entre todos juntos políticas de Estado. ¿Qué significa esto? Que cuando hay muchos desalojos, como hay en Trenquelauken, familias con la imposibilidad de pagar la luz, el gas, comercios que se cierran, que no sean subsidios que palíen la situación, sino que entre todos consensuemos políticas serias de Estado de cómo hacer para modificar, en la medida que el Estado municipal puede, esta crisis. Bueno, lo perdimos. Lamentablemente no nos entendieron. Yo creo que hay que cuidar los fondos municipales y que además respalda a cualquier Intendente Municipal que todas las instituciones estén trabajando con él. Se lo decíamos la semana pasada en una reunión que tuvimos con los concejales de nuestro bloque, con Unidad Ciudadana, con la Cámara de Comercio, perdón, donde evaluamos la situación terrible que están pasando los comercios. Muchos más de 80 cerrando, muchos yéndose a la casa, muchos trabajando por Internet, porque no pueden pagar ni los alquileres, ni las tarifas, ni tampoco pagar todos los impuestos, AFIP y demás, y sostener empleados. Entonces sostienen la actividad. Y hablábamos con ellos también la necesidad de que haya desde el Estado municipal gestos políticos, charlamos sobre la reducción del alumbrado público, algunos temas que no hemos podido sacar del Consejo Deliberante. Y otro de los proyectos que también para nosotros es muy importante, era importante que era el Parlamento de la Mujer. ¿Por qué? Porque es un ámbito donde se discutan las políticas de la mujer y lo que nos está pasando. Hemos tenido esta semana, yo he charlado con algunas autoridades judiciales, muchos casos de violencia en Trenquelauken, violencia a las mujeres. Yo me preguntaba hoy qué les pasa a los hombres, ¿no? Digamos, es un problema cultural. Nos asombramos por la televisión de Buenos Aires, pero sin embargo en Trenquelauken, por lo que hablaba con algunas autoridades judiciales, ha crecido la violencia, han crecido las mujeres y los chicos que reclaman ante la justicia o ante Comisaría de la Mujer. Bueno, todos estos temas los tenemos que trabajar desde el Estado, esto es lo que planteamos. Así que, bueno, te dejan algunos sinsabores, pero bueno, también te renueva las ganas de seguir trabajando porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿no?